Mala, 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 mala. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio nuevo de Infieles. Nos encontramos transmitiendo directamente desde Rosarito. Mi nombre es Lisbeth Rodríguez y los invito a que se suscriban y activen la campanita de las notificaciones para siempre, todos los días, ser los primeros en conocer los rostros de la infidelidad. ¿Están listos? Vamos a verlos. Amiguitos, provecho, ¿cómo están? ¿Ya los atendieron? ¿Saben qué van a pedir? ¿Qué les ofrezco? Yo la verdad, a lo mejor, una tostada tal vez pueda. Una tostadita, sí, te puedo recomendar el pescado, es muy bueno, pero también el camarón. ¿Y tú, amiga, qué bonita? ¿Cómo te llamas, amiga? Me llamo Sophie. Sophie. ¿Y tú? Mucho gusto, Zeus. ¿Zeus? Ay, me encanta, nombre de Dios, contundente, preciso. Oigan, pues mucho gusto, me llamo Lisbeth. De pura casualidad, ustedes son pareja. No, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Y por qué hiciste esa cara cuando pregunto? No, lo que pasa es que el frío, traigo un poco frío, pues ya ves como que el frío me jaca. Sí, como no. Les encantaría que les invitara la comida. Claro. Claro. Te pones así de alta, claro. Sí, o sea, para que puedan pedir con confianza. ¿En serio? Sin pensar en la cuenta, ¿no? Que luego es... Sí, o sea. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ah, bueno, es muy sencillo. Ustedes ya cumplen casi la mayoría de los requisitos porque son pareja. Entonces, ¿cuánto llevan Sophie? Ya un año. Ah, ya llevan bastantito. Claro, ¿tienen celular los dos? ¿Tú traes celular? Sí, sí, traigo mi celular. Ah, perfecto. Bueno, cumplen con todo, amigos. Lo único que les falta es ver si creen que sean capaces de pasar la prueba de la fidelidad. Pues yo no tengo ningún problema, la verdad. Yo, por mi parte, yo estoy 100% fiel. No tengo nada, nada que esconder. Estoy muy, muy, muy bien. No sé, aquí la señorita. Y Sophie. A ver, Sophie. Pues es que sí, Sophie. No, pues. Si quieres revisárselo, yo adelante quiero saber con quién hablas. Nos queremos saber. Es que aquí es chistesito. La sorpresa, Sophie, es que nosotros también nos vamos a dar que... Pues no, también nos vamos a entregar que hay en tu teléfono, Sophie. Por eso, mira, ellos no quisieron porque la señora Laura no quiso revisar el teléfono. Ah, no quiso. No quiso. Ah, ándele. Ella lo hizo. Algo ahí. Pero ellos llevan 25 años. Ustedes llevan... O sea, entiendo que pese, pero yo luego digo, ¿ustedes se perdonarían si fueran infieles? Yo la verdad te voy a decir algo. Es muy difícil que yo pueda perdonar mi infidelidad porque las cosas se hablan desde el principio. Por supuesto. ¿Qué tipo de relación vas a llevar? Si vas a salir una relación abierta, una relación bien. Se supone que yo y ella tenemos una relación bien, de hecho. Ok, pues ya está. Entonces, ¿y tú lo perdonas o lo dejas? No, pues yo sí lo dejo. Lo dejas así, contundente. Y todo el año invertido. Los hijos, los nietos. No tenemos tiempo. No, 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 no. No, 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 no. No hables, calma, relájate. No que tú sepas, ¿eh? Porque luego me he enterado de cada cosa. Ok. Ay, a ver, ¿dónde me siento? A ver. Sí, 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 sí. ¿Por qué? Yo creo que soy caballeroso. Soy caballeroso, le estaba dando la siente. Muchas gracias. No, 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 yo, 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 yo no. Y que nada debe, nada cree, mi chica. No burres. No, no, estoy burrando, es que, no, 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 no burres. ¿Qué estás haciendo, Seu? No, 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 Lita, lo que pasa es que te llevo un mensajillo. Me di cuenta. Pasó, no, no, pasó un mensajillo y ya, no, lo hice a un lado, pero no, 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 no. Esa tomó la cazacola al like, por favor. Me dices todo. Tiene demasiados selfies, demasiadas fotitos. Ay. ¿Este eres tú? Ah, ese soy yo. ¿Esto te comes, amiga? Ay, no, lo vi. ¿A qué te dedicas o qué? ¿Por qué eres tan musculoso? Soy entrenador, soy modelo fitness. Ay, pero no me digas que eres de esos que luego no quieren hacer nada porque tienen que ir al gimnasio. Que de, ay, vamos al cine, ay, tengo que ir al gimnasio. Ay, vamos de antro, ay, tengo que ir al gimnasio. Yo voy a donde sea, a la compañía donde sea, a donde quiera mi reina, a donde quiera ella. Así debe ser. Ok, entonces, ¿qué pasa, amiga, si descubriéramos que estas fotos así todas? Ah, ¿quién es esta chichona? Es una alumna, o sea, es una alumna. Una alumna, ¿qué? Tiene este, ah, tengo, tengo, tengo bastantes alumnas y, pues, sospechoso. Así es. ¿Qué pasaría, amiga, si descubrimos que le manda a ese tipo de fotos? Ay, ¿qué es esto? ¿A quién se lo mandaste? Trabajo, es trabajo, es trabajo. Amiga, pero si estás bien flaquita, ¿cómo te va a caber todo esto? Ah, pues, hasta que veas, hasta que veas. Eh. Quedé, es sorprendida, amiga, qué capacidades, qué habilidades. Uy. ¿Quién es esta mujer? ¿Eres tú? No. Es una ex que tenía por ahí, pero no he borrado las fotos. No, pero espérate, espérate, lo que pasa es que... No, no, ando. Lo que pasa es que son fotos que tenía ya de tiempo, no he borrado, no he borrado. Ya te había dicho que no había borrado. Tanto que hasta tienes una foto de ella mientras se arreglaba, qué romántico. O sea, ¿todavía estás enamorado de tu ex porque veo que no has borrado muchas fotos de ella? No, no le doy importancia, no le doy importancia porque, mira, yo te voy a decir algo. Ya pasó, el pasado ya pasó, ya no soy. Pues ni tan pasó porque sigue con un... Ah, ¿y de quién es este trasero? Eh, de una alumna, una alumna para que vayan viendo sus resultados, que... Ajá, todo bien. Ay, no sé, yo no podría. Esta foto aquí donde se le marca, o sea, súper innecesaria esta foto. Cuando estás sentada en un sillón. Es para la pierna, hay que ver la pierna, que tanto volumen trae y todo eso. Nomás, no te quejes. Yo también voy a tomarme fotos así, para enseñar la pierna. Ay, no sé, yo no sé si podría. O sea, ve esta foto. Bueno, ay, es que no sé si creerle o no, mana. Porque, por ejemplo, aquí sí tiene sus datos de que es CEO, súper girl. Entonces, es el trasero de la chica, sí, pero a la vez también está publicitando su trabajo. No sé, estoy muy confundida. A ver, revisame su WhatsApp. No, lo que pasa es que... Revísame su WhatsApp. No, no te creo nada, no te creo nada. ¿De WhatsApp ni qué? Sí, tu WhatsApp. ¿Para qué? Porque, claro, o sea, tú muestras tu trabajo mostrando cómo haces que la gente buscan, ¿no? Claro, o sea, tienen que verse bien las mujeres y todo, o sea. Pero porque tienes fotos de mujeres y no de hombres, ¿sabes? Sí, hay hombres también. Sí, también tengo fotos de mujeres. Ay, justo en el momento, así, preciso. Mira, yo... Ay, ¿cómo le hacen para estar así? La verdad, son muchos años de entrenamiento. Muchas cosas de las que tienes que tomar, entonces, es un proceso largo de años. ¿Tú cuántos años le invertiste para verte así? Yo como unos ocho años. No tenía esta foto ni el casillo. Ay, no puedo. No, yo no podría andar con un entrenador. ¿Tú sí? ¿Tú sí? Es que sí, es tu trabajo, pues. Es tu trabajo. O sea, sí, pero quieres que borran las fotos. Si tú vas y buscas un entrenador de aquí o por allá, vas a ver el mismo foto. No, no, pero espérate. Todos los entrenadores, o sea. ¿Y ves esto? No, 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 o sea, todo está bien, está bien. O sea, es parte de mi trabajo. Esto ya es demasiado, ¿no? Porque aquí está arreglada, ni siquiera está ahí. Ese es para que, viendo la evolución de su trabajo, entonces. Ay, si mira. Así es como se mira, pues. No, entonces. Ahorita que te reviso los chistes, a ver si hicieron. Y tiene fotos de la c*** de su novia, de su exnovia. Verdad. Todavía. Mira, todo eso son fotos de respeto. Yo creo que es una falta de respeto, o sea, sí. Pero si ya no estás con esa persona, el hecho de que tú sigas teniendo sus packs en tu teléfono, pues ya no está chido, ¿sabes? Porque estaba chido cuando era en pareja era consensuado, pero una vez que terminas, como que eso ya, ya no aplica. Ni las mías las tienes así. No, no, pero. No, ni las mías las tienes así. Porque casi no te he tomado fotos, o sea. Por eso mismo tienes más de fotos. Y a ella le tomaba harta foto, vi, o sea. Es que, tú casi ni te dejas tomar fotos para empezar también, o sea, yo no puedo. Porque nunca me has pedido, pero porque tienes fotos de tu ex y no mías. Mira, yo te voy a decir algo. No, 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 no. No he tenido el tiempo, no he tenido el tiempo para, para, para quitar las fotos. Sí, pero no, no. No, no, no. Ya vas a empezar con tus cosas. Regina, ¿quién es? Si vas a poder salir hoy o andarás ocupada. No, que ya no hablabas con ella. O sea, que la razón de que estés con Sofía ahorita es porque Regina no pudo. No, 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 claro que no. Son amigas. Pues yo tengo muchas amigas, tú sabes, por mi trabajo. Tengo varios trabajos donde la mayoría son mujeres. Pues sí, pero a Regina dijiste que ya no hablabas con ella. Te va a visitar mi espíritu a darte unos besitos de buenas noches. ¿Cómo le haces para que viaje tu espíritu? ¿Cuántos años de entrenamiento necesitas para que tu espíritu pueda viajar? No, ya bastante, bastante, ya bastante. Ya el espíritu es otro nivel. No, es nada más es un mensaje. Carla, ¿quién es? Hermosa, se te extraña. Tienes un depo en Tijuana. Ah, sí. Y la invitaste. ¿Sabías que tenía un depo en Tijuana? Es que vivimos juntos. Tenía un departamento que ya no lo tengo, ya te había hablado de eso. Pero el jueves la estás invitando. O sea, fue de hace poco. Estoy muy confundida. Fue de hace poco. No, no, le iba a invitar. No, no, espérate. No me van a decir. Ajá, pero le iba a invitar estando tú ahí, o sea. ¿Quieres cenar a Viviana? O sea, tú tienes miles de amigas. O eres como estas de Orogol que usan cualquier oportunidad para venderles un paquete de entrenamiento. ¿O por qué, pues? Me sorprende porque... No, no, no. Me sorprende porque invita a todas, güey. Es una estrategia de mercadotecnia, ¿me entiendes? O sea, marketing. Chico, Orogol. Yo también voy a hacer marketing. Yo también voy a hacer marketing. No, todo está bien. Chico, pero es bien. Siempre ando contigo, casi siempre. O sea, no, no. A ver, ¿por qué no revisas el de ella? Es que me da mucha risa. Tomado super Andy. ¿Por qué? O sea. Pues porque, güey, o sea, yo pensaría, si me mandan esos mensajes, yo pensaría, ah, este morro quiere conmigo, ¿sabes? Y de la mía, ya le están depositando el entrenamiento. Mira. Ay, las dos se entregan en tu celular. Pero, pero estoy libre de pecado. Estoy libre de pecado. Estoy libre de pecado. El chico entrenamiento. Me encantó. 500 pesos. Trabajo es trabajo. Trabajo es trabajo. Bueno. Ok, Sophie. La hora de la verdad. Pero yo te cobro mil. El momento de negocio ya pasó, Sophie. Ay, Sophie. Ya ni pedo, güey. Ok, Sophie. Dicen que Telegram es la aplicación de los impieles. ¿Tú qué opinas? No. La verdad no es la aplicación que menos usó. ¿Quién es él? Un amigo. ¿Cómo se llama? Abby. ¿Quién te pasó esta foto por Telegram? ¿Por qué tienes esas fotos? Taxi Querétaro. ¿Cuándo fuiste a Querétaro? Ay, ya hace poquito. No tiene mucho como hace un mes, yo creo. ¿Alberto? Sí. ¿Qué estaba pasando aquí? Ah, es que es de la empresa. O sea, nos pasábamos las fotos y así. Pues del marketing que te digo que hago. O el marketing, o sea, a ver, a ver, a ver. Ya no me estaba buscando. ¿Cómo está el ocho? Te estoy diciendo que yo estaba en una empresa de marketing. Hacemos publicidad. Ah, o sea, tú no sabes a qué se dedica. No, no, sí. No, tú tienes fotos de mujeres. Sí, pero tú nunca me prestas el celular ni para checarte ni nada y siempre lo andas escondiendo. Ah, es el porado. A ver, ¿quién es? Ah, es un amigo. Cuando tú le dices, a mí sí me encantaría que hubiera hombres, ¿a qué te refieres? A ver, ¿cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Hombres? ¿Y yo qué soy o qué? Ay, pero, ay, ya. No, no, no. No, no, no. No, no, no. A ver, a ver, búscale más, búscale más. Ay, es que estoy encontrando cosas muy, muy turbias. No, a ver, a ver. Pero no sé si estás listo para esto. A ver, no, 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 no. Ay, no, no. Nada. A mí también los viejitos que me tiran sienten poder sobre mí y me quieren nomás para ser. ¿Qué? Están en su última etapa. Me imagino que por eso son así. ¿Qué es eso? ¿Les das todo eso a cambio de que te den dinero? No, ni me dan dinero. Es esa pinche mamada, ¿eh? No, es que es una mamada. Ay, cálmate, cálmate. A ver, no, cálmate, cálmate, cálmate. A ver, a ver, síguele, síguele, síguele. No, 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 pero no, no, no. A ver, y esas pinches mamadas, ¿eh? No, 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 es que son una pinches mamadas. Yo me estoy levantando la mano. A ver, ¿qué más dice? Ay, 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 ay. Pues obviamente le he mandado fotos también, o sea, sugerentes, porque pues... Pero no entiendo eso de que no cobran. Espérate, no me estés haciendo tus manchas. No, 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 pero es que... No me estés diciendo tus manchas. No, no, no. A ver, ¿qué es esa pinche mamada, eh? Yo no te hice panchas. Yo no te hice... La neta, te están pasando a tus pinche madre, eh. La neta, ¿eh? No me estés gritando. No, la neta, ella te está chingando, ¿eh? ¿Por qué estás haciendo esas mamadas? Siempre estabas ahí conmigo y ahora sales con esas mamadas. Es una chingadera la tuya, ¿eh? Ay, tú tienes fotos de mujeres. Sí, pero son mis alumnas. Ay, 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 ay. Tienes entrenamiento. ¿Y cuántas se ha hecho? Tú no tenías que te agarraran, ¿verdad? Tengo una camioneta, pinches litros de engrudo que me sacaste. ¿Y esa pinche mamada? ¿Esa pinche mamada? ¿Y eso qué? ¿Qué tiene? ¿Cómo que qué? ¿Cómo que qué? Lo cachó la policía dándole un acento. ¿Qué es pinche mamada? ¿Qué es? ¡Eres presionista! 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 tengo grande y que buscan ya sabes o sea no te llenas o que? no, 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 venga pues es que a lo que yo estoy viendo ella esto se dedica esto es una enferma y luego te dedicas a eso pero sabes que? sabes que? mira mira, mira, mira chécate, chécate chécate me voy vete mira, mira, como ves no vas a agarrar los amigoyos a la chistrada vete pues, vete amiga pero si, amiga si lo vas a hacer si tienes que cobrarles amiga, si no lo vas a progresar en este negocio ay no, pero pero llevaban un año pues que tiene o sea, no mas si estaba con ella porque me hace bien el estilo tenía bien grandote si vio una foto, estaba como así verdad? si mi teléfono tu dinero, yo pago la cuenta amiga un gusto pues, vaya amiga un gusto ok no seas infiel amiga, no les destruyes el corazón a los hombres por mujeres como tu los hombres se hacen malos no le he visto las viejas que tenía pero si era trabajo o sea, si, si entiendo pero, pues si facturaba de eso ay no se, y tu no cobras, tu lo haces de gratis si, así es dijeras, estoy cobrando también pero, pero disfruta, lo disfruta hermano ay, deberías abrir tu imperio amiga si a ti te gustan los viejitos en la etapa terminal pues dale, pero monetízalo sabes? ok puedes sacarle provecho voy a seguir tu si, ok bueno, bye que de, ay no es que de verdad, una se sorprende las sorpresas que da la vida los caminos de la vida no son como yo pensaba ay no miren, yo siempre digo que para todo en la vida sea a lo que nos dediquemos necesitamos tener vocación y mi amiga tenía una vocación solamente le hace falta visión, ¿no? emprendimiento ahí, malicia pues, porque está muy jovencita pero uno no puede dejar que la juventud y que la vida se le vaya o sea, como si fuera esto una caridad que está mal pues sí que rompa el corazón del chico porque yo no sé si ese hombre que si era fiel aparentemente en su siguiente relación esté dispuesto a dar lo mismo o entregarse con la misma magnitud con la misma pasión con la misma esperanza con la ilusión de repente como que hay cosas que se van muriendo cuando nos encontramos con una persona que le vale o sea, si le vale para ella misma que no le valga para el otro, ¿no? recordemos que al final del día para que nuestra relación esté bien cada uno de los integrantes sean los que sean en esa relación pues tienen que estar bien consigo mismos para que funcione ay, no sé, qué sorpresa, qué sorpresa vamos a continuar ya los vi o sea, ni casos se hacen que están borre, que borre que están borrando ya si son pareja no ay, porque los vi besándose hace rato ¿no se gustan? no, eso pasó ¿son infieles? no, no te chupaste los labios cuando dijiste que se gustaban ¿a ti sí te gusta, verdad? no ¿no son pareja? no a ver, besense a ver si es cierto que no se gustan en un beso se descubren cosas oye, Iván, beso a mentón bueno, pues por 100 pesos es un beso sí, sí beso, beso 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 qué aburridos beso así no van a ligar nunca, eh si no se besan sí, sí, claro sí sí sí, mi amor no, así nos vamos a pasar para participar nos vamos a participar para participar ¿por qué no? ¿por qué no? si nos vamos a apuntar si nos vamos a apuntar mi amor si no vamos a apuntar si nos vamos a apuntar si nos vamos a apuntar no, si nos vamos a apuntar no, si nos vamos a apuntar hola si nos vamos a apuntar chicos, ya estuvimos aprovechando y hasta nada que nos apuntes sí, mi amor si nos vamos a apuntar hola amiga perdón me estaba diciendo de que pirpick pero ya te saludé ¿pero no es una foto? esto se va a poner feo ey, espérate ven 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 ¿Qué andan haciendo? Hola, Juan y yo. ¿Cómo se llaman? Sí, papi, vamos a dejar un pelo tuyo, mi amor. Papi, 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 chulo. A ver, sentémonos y platiquemos. Ay, ya están arregladas. Sí, perdón. No, pero mira. ¿Dónde estaban sentados? Ya te quería ir, ya te quería ir. No, ven pa' acá. Ven pa' acá. ¿Cómo te llamas? Vamos a jugar, te escucha. Espérame un poquito, nada más déjame. Estamos en trapia. ¿Cómo se llama? Relájate. Papi, estés relajada. Es que estés relajada. No tenemos nada que sé. Es que nomás me voy a sentar, amigo. Estamos en terapia. Escúchame. Escúchame a mí. Ah, déjate defender. No, mira mami, vamos a comenzar. Vamos, vamos. Estamos en terapia ahorita. Nada más relájate. Es que no quiero terapia. Porque están yendo terapia. Es que no quiero terapia. ¿Pero para qué están yendo terapia? Terapia de pareja porque cuando ella se ayuda a sí misma, entonces, vamos. O sea, están diciendo que están yendo terapia por ella. No, no, no. Es que mira, estamos en terapia de pareja. ¿Pero por qué? ¿Cuál fue la razón por la que decidieron ir a tomar terapia? Relájate. Relájate un chingo. Respira. Tómate la foto. Nos tomamos una foto. Mira, párenme. Y yo te espero aquí. Si tú quieres platicar con ella. Si ustedes quieren hacer lo que vayan a hacer. No quiero una foto. Es que no te quieres ir. No, es que no te vas a ir. Tú te querías tomar una foto con ella. Mira. ¿Cómo se llaman? A ver, ¿qué está pasando? Porque esto ya está muy complejo. No, no. Es que si no quieren, no voy a aportar. No, es que sí puede. Es que tú lo vas a... ¿Cómo se llama? Tú te vas a... Mira, vamos a hacer una cosa. ¿Cómo se llaman? Me llamo Luis. Ay, mucho gusto. Susy. Y Luis. Mira, vamos a... ¿Y cuánto tienen yendo terapia, Luis? Ya tenemos casi dos años. ¡Ah, ya dos años! Espérame, espérame, espérame. ¿Es que estuvieran curados? Espérame un poquito. Porfa, porfa. Nada, espérame un poquito. No, mi hijo, no. Mira. Esperamos a que hagan lo que haces, tu show. Y nos tomamos... ¿Nos permites tomarnos una foto contigo? No, yo no tomo fotos. Yo solo las intercambio. Y como ya me tomé una foto con ella, pues tenemos que jugar. Porque si no le voy a pedir que borre la foto. Ay, mira. No, pues, ¿vamos a jugar? Sí. No, es que... Es una cosa... Es una cosa de pareja, pues. Tienen que ser los dos. Luis. ¿Vamos a jugar los dos? ¿Tienes algo que esconder? No, no, no. ¿O me estás diciendo que comenzaron a ir hace rato porque alguno de los dos jugó? No, no, no. No tenemos por qué exponer esto de que... Exponer qué. Exponer qué. Exactamente, exponer qué. Pero exponer qué. ¿Cuándo llevan juntos, Susy? Es que... Tres años. Tres años, pero... No. Mira, vamos a... O sea, que llevan más en terapia que lo que llevan de... No, pero es que mira, es que no importa lo que llevemos en terapia, Luis. Lo que importa es que yo nada más es un juego y yo quiero jugar contigo. No. Sí, es que a mí me perturba que está y yo no te deje ser tú. Exactamente. ¿Por qué no me dejes ser yo? Qué coraje. Vamos a dejar que termine. No, saque el celular, mi hijo. ¿Dónde está su celular? ¿Dónde está su celular? Dame tu celular. Dame tu celular. Le voy a dar 500 euros a cada vez. No, sí, yo sí juego. Y aparte de pagar la cuenta. Yo sí juego. Ahí está. No la voy a pagar ahorita. No, no la vas a pagar. Dame el celular, papi. Dame el celular. Dame el celular, nada más. Dame el celular, por favor. Dame el celular. Dame el celular. Dame el celular. Que me des el pinche celular, cabrón. Toma, toma, toma. Tranquilos. No, güey, es que... Es que de esto estamos hablando. No, ch... Igual estamos ahí, pues es lo mismo. Igual estamos ahí, pues es lo mismo. Préstame el pinche celular. Aquí está el celular. Pues vamos a pensar que estás ocultando algo, ¿sabes tú? Ey, relájate. No, relájate, mis huevos. Relájate. No, quítate. Es que me desesperas, cabrón. Siempre es lo mismo. Sí, oye, la haces quedar mal a la pobre Susy, toda emocionada. Imagínate. Imagínate, Luis. No, escúchame. Es que no escuchas, güey, nomás hablas. Lo voy a revisar yo. Guacha. Escucha. Escucha, Luis. Escucha. 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 Lo que para ella pudo haber sido un momento bonito, especial, donde te presuma con toda la gente, que su familia se dé cuenta. O sea, que todo mundo sepa que es un matrimonio de 10, que funciona la terapia. O sea, lo que pudo haber sido un momento muy bonito, lo estás arruinando al tratarla así, al querer irte, al no querer darle el teléfono. Mira, no, es que sea grosero, pero lo están arruinando ustedes. Ah, Lisbeth me la respeto, me la respeto. O sea, ella nomás quería tomarse de una foto. Gente. Ah, no, a ver, ¿te lo reviso yo o te lo revise ella? Que lo revise su show. Que lo revise tú o lo revise yo. Mira, que revise el tuyo primero. ¿Y por qué el mío primero? Porque... Nada, a ver, yo, aquí está el mío. ¿Se quieren sentar para que...? Ah, mira, aquí, mira. ¿Qué les parece? ¿Dónde estaban? Para que sus cositas no se miren así. ¿Quieres un tecito? ¿Quieres algo? No, yo quiero una cerveza, pero esta ni la cerveza me quería llevar. Ay, te trajo el cafecito. Siéntate, Luis. ¿Y cómo se conocieron, amigos? Cuéntenme, ¿qué signos son o qué? Yo soy Capricornio. ¡Ya valió madre! Capricornio. Dicen que los Capricornios son infieles, amiga. ¿Tú qué signo eres, Luis? No creo en los signos, pero soy Aries. O sea, no tienes que creer para que exista, ¿sabes? Es que yo puedo decir, ay, yo no creo en los humanos. Ya existe. Vale. Típico de Aries. Mira, o sea, estás hasta llorando, estás haciendo... ¿Aquí? ¿Qué fuiste a jugar billar? ¿Con quién fuiste? No, 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 no. Es lo que estábamos hablando. Es lo que estábamos hablando. Es lo que estábamos hablando, ahorita ella y yo, de que me está reclamando, de que yo me voy al billar con mis amigos. ¿Quién es ella? Ni del caso. Ah, es que una vez me la encontré ahí en el centro. Estaba haciendo algo así y le pedí una foto y ya. Fue todo. Ah, o sea, ¿tú conoces a una chica en la calle y le pidas fotos? No, o sea, tú la debes de conocer. Es una chica de esas de las que hace videos también y yo la... No, yo confío. Pues yo no la conozco. No. A mí me suena que está inventando. No, el Kike, o sea, él dijo, mira, esta morra hace eso. Nos tomamos una foto. No, pero yo... Yo le pedí un saludo y ya. Fue todo bien. No, yo confío en él. Yo confío en él. Entonces, ¿para qué hacer esto? No, mamita, va a estar bien. ¿Ya ves? Es que es tan fácil y se creció un príncipe. Ya sé, pero se puso tu mente. Eso, ¿verdad? Sí. ¿Se casaron cuándo? Es una foto de pareja. Ajá, es una foto de pareja, pero no. No nos estamos casados todavía. No nos estamos casados. Pero tenemos planes y esos planes no quiero que se arruinen. Y esos planes... Ya. ¿Y aquí qué andamos haciendo? ¿Qué? Ah, son capturas yo creo. Es que es bueno lo que hace. ¿Es qué? Es bueno lo que hace. Ah, qué padre. Sí. Ok. Ya ves, ya está la cena y todo. Te miras bien bonita en persona. Ay, muchas gracias. ¿Quién es ella? Sí. No, todo bien. O sea, me queda claro que tú ves chicas guapas y fotos, ¿no? Mira, aquí hay otra. ¿Quién es ella? Son capturas, son capturas. Mami. ¿Quién es ella? Mi hija. Ah, es su niña, es su niña. ¿Y cómo te se llevan con ella? ¿Tú? Más o menos. ¿Por qué? Susy, ¿no te quiere? No. ¿Quieres hablar? No, ay, no. Vamos a hablar de nuestra familia en esto. ¿Quién es ella? No, es que no me respeta ni él ni su niña. Ya me di cuenta, güey, ya me di cuenta. Hermana con mi hija. ¿Y cuánto llevan? ¿Y por qué no lo dejas? ¿Y qué? No, es que él es bueno. Él es bueno. ¿Para qué? Pues es buena persona. ¿Para hacer quesadillas o flachar? ¿Para lavar? ¿Para chupar? No, no sé. No le vas a encontrar nada porque él es bueno. O sea, él es buen hombre. Pero usted se puso bien intenso, amiga. No se hubiera puesto así, no tenía nada que esconder. Simplemente que estamos haciendo una terapia y esto nada más te va a afectar a ti. ¿Pero por qué me va a afectar, papi? O sea, tenemos planes, tenemos planes. Tenemos planes. Es una captura. Ahí dice, screenshot. Es una captura. No sé. No le dice que es screenshot. Güey, eso es la papelera. Son las cosas que borraste. ¿Quiénes son? Son del grupo. ¿Qué es eso, amigo? Esas son las que borré porque tú me dijiste. Esas están en la papelera. Ah, están en la papelera. ¿Qué? ¿Qué es eso? Esas son privadas, pero no son... No son fotos que yo tomé. No son fotos que yo tomé. Son fotos que mandaron al grupo. ¿Cuál grupo, papi? No. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, amigo? ¿Ese es tu carro? No. No, a ver. Estás viendo la captura ahí. Eso no es mío. Ve. Ve la cuenta que es. Es un screenshot. Tienes demasiadas fotos aquí. Sí, porque las borré porque ella me dijo que las borrara. De chicas. No, a ti le dije que las borrara, pero no manches. Están en la papelera. Están en la papelera. Están en la papelera y... ¿Y qué es eso? O sea, ¿te gusta ella o qué? ¿Por qué tienes tantas de ellas solamente? No, son fotos que envían al grupo nada más. Irán, ¿qué es eso, mijo? Te vas a salir del grupo, eh. No podemos ver los de estos. Ya, lo único que me falta es que me bloquees tú. No. Es que esas cosas son privadas y no. ¿Y qué tiene que...? No, ¿cuál privadas? No, mi amor, desde que somos una pareja no se rompe la privacidad. ¿Por qué? No. Ok, pues si es privado, pues no tienen por qué andar diciendo. O sea, amiga, amiga. ¿Qué te digo? Esas son cosas privadas. Están en la papelera. O sea, todo eso es... Tú me dijiste que las borrara. Yo desde que lo conocí, él me dijo que era así. O sea, él ve fotos y eso y yo... Eso no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Esas fotos yo no las tomé. Yo no las tomé. Son screenshots y a él le gustan las muchachas bonitas y está bien. No pasa nada. Son fotos que le dan al grupo nada más. Por eso, no. Eso no está bien. Y tú me dijiste que las borrara, ¿no? Me dijiste que las borrara. Están viendo esas mujeres, ¿sabes? ¿Quién es ella? Andan, al rato que yo me metan ni fans vas a ver. ¿Quién es ella? 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 No sé, ahí dice el screenshot. No, eso no es. Deja de decirlo mamá. A ver, ¿por qué es eso? ¿Qué es eso? No sé, ahí mandan cosas al grupo. ¿Cuál grupo? ¿Cómo se llama el grupo que dices? Es un grupo de amigos. Allá. Ah, no hay al Kike. ¿Quién es ella? Yo qué sé, para qué. Nada, la sube y comenta. No sé, la que le quieres dejarla al barrio al Kike. ¿Quién es ella? No sé, le mandan al grupo. Ay, ese güey. ¿Cómo se llama el grupo? Kike nada más. Kike. Ok, somos amigos. A ver, la Kike. ¿Cuál Kike? ¿Cuál Kike? ¿Cuál Kike? ¿Cuál Kike? ¿Cuál Kike? ¿Cuál Kike? ¿Con Kike? No, no. Con C. Kike. Ah, mi. Kike. Sí, nada más. Ok, es lo que dice, pura Kike. Esa. A ver, pura Kike. Bueno, amigos, no. Ok, aquí tenemos de Kareli. No hay de Lili, como las que tú estabas viendo. Sí, porque las borré. Porque ella me dijo que las borrara. Ay, porque Kareli sí. Esa sí. Yo una vez le mandé una foto de Kareli Ruiz encuerada. Yo sí le dije, buenos días, papi. Y eso valora este... ¿Ya ves cómo eres, papi? A ver. O sea, pues... No, papi. Mira, esas no te las mandé yo, mijo, eh. Están en el grupo. No son mías. No son mías. Son cosas que envían en el grupo. Es que eso, es que eso no pasa nada. Mami, yo quiero ver los mensajes. Porque las fotos, pues, todo el mundo puede ver fotos y darles like. Y videos y todo. O sea, tiene... Bueno, ya vi que sí está hasta en el grupo. Entonces, pues, bueno. Ya vimos que es un consumidor, ¿no? Ay, amiga, yo no lo dejaría que hubiera tanta locura. Por eso me dijo que lo borrara. Ya los borré, yo lo estoy haciendo caso. Ahora, por hacerte caso, soy el malo también. No, papi. Ahorita vamos a checar, ¿sí? No. No. Ya vi que están compartiendo contenido sin pagarles. Vaya su descripción. P*** morros, codos a la bestia. No, y los voy a quemar ahorita todos, güey. Todos los que tengan esposa y novia. Ya valieron. Ya agarré aquí a su compa. Ya lo atoré. Ya valieron todos. Ten, 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 ten. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahora la pinche carrilla también. El Deeper, el Raciel, el Santos, el compa Gay García, perruno número 5. Ande, que es el perruno. A ver, ¿tiene el perruno número 5, papi? Es Mike. Es un amigo de la secundaria. ¿De qué ahí tenemos varios amigos? Nada más. No hay nada que... Se la va a arrancar mi compa con esas fotos, ¿sí? A huevo. Ay, sí. Bueno, al menos vimos que el grupo sí existe. No, y luego sigue a puro... ¡Pura sí, chico! ¡Pura sí, papi! ¡Pura sí, chico! Y uno no puede subir una pinche con todo el tobillo porque, ay, adiándose de golpa nomás. ¿Qué es eso? ¿Quién es Ashley? ¿Quién es Ashley? A ver. No, no, o sea, tú tienes muchas amigas así de la nada. ¿Le depositaste o qué es eso? No, ella le depositó. No, es que yo le presté dinero. Ay, ¿cuánto le prestaste dinero, mijo? ¿O cómo? Ella tiene mucho, chécalo, eso es más... usted tiene como dos meses. ¿Y por qué antes prestande dinero? Ella nada me pidió el favor, mijo, mañana te lo deposito. Me voy a agarrar un perro en la calle nomás pa' hacerlo. ¿Cómo que se va a agarrar un perro de la calle? ¿Qué va a hacer, tacos o qué? No sé, ¿qué es eso? ¿Un perro? No. ¿Qué le va a hacer? ¿Quién es? ¿Con quién es? ¿Con quién es la conversación? No sé. A ver, ¿con quién es? Nacho. Ah, es un amigo de Netflix. ¿Qué dice? ¿O cómo? Pues no sé, dice, me voy a agarrar a un perro de la calle nomás pa' hacerlo. Pero la verdad es que no entiendo... O sea, pues debe ser un meme. Sospechoso porque luego los hombres hablan en clave, ¿estás de acuerdo? Ajá. Sí, 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 a ver, a ver. Ya todo es malo, ya. No, ya papi. O sea, ya no puede conversar uno a gusto porque... Obvio. ¿O qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Nada, mi amor, todo bien, así está bien. O sea, ya no les puedo hablar así ahora. No, mi amor, todo está bien, todo está bien. Con respeto, ya es todo con respeto. Pues todos con respeto. Claro, es mi celular. Yo puedo hablar como yo quiera. Por eso, por eso, por eso. Pues no estoy encontrando nada malo, mico. Es que no estoy... ¿Qué? Ándale. Aquí está. Te dije, sí o no, te dije que iba parecido con la Lili, güey. Porque sí se habla con ella. O sea, tiene todo su warning en el teléfono, pero se habla con ella. ¿Con cuál Lili? Con la Lili Hurtado. ¿Quién es Lili Hurtado? La de las primeras fotos. Esa morra te manda las fotos, te las regala. ¿O por qué? ¿Dónde la conociste? ¿Por qué hablan ahí? A ver. Pues está contestando. Yo no le mando un mensaje y los contesto. Pues no sé. Son sus contestadoras. No sé por qué esos mensajes se me han ocultado. ¿Te animas a hacer este reto? Claro. ¿Cuál reto? Sí, pues a ver. Ay, lo vas a estrenar en México. Aún no está de moda. ¿Cómo van a hacer caso? O sea, ¿yo qué voy a saber? Pues es una chica famosa. O sea, ¿cómo? ¿Cómo te va a responder? O sea, qué cabeza cabe que te va a responder una chica famosa. Pues ahí se la. No sé. ¿Hazte p***o? ¿Verdad? A ver. Yo no te estoy faltando el respeto. Güey, ¿tienes fotos de una morra? ¿Pero le vende contenido? Y eso te ofende. Y hablas con ella. Y eso te ofende. Es mi sagrada. Pero ¿por qué te ofende a ti? Pero ¿le vende contenido? ¿Cómo no me va a ofender si Susana no tiene nada? ¡Ey! Pero ¿te vende contenido? ¿Cómo? ¿Te lo vende? ¿Te lo gana? ¿O te lo da? ¿Cómo? Ay, seguramente todas las imprentas me van a estar mandando contenido. Pues tú aquí hablas con ella. ¿Cómo que cómo en contenido? A ver. O sea, y cuando hablas con ella ya sabe que te has mandado viendo sus fotos o qué? ¿Cómo que se llama? Mira, ¿tú crees que nada más tiene fotos ahí y no vas para verlas? ¿O vas por dar un ratón? Pues claro que no. Las tiene para tocarse cochino. Ni moj, ¿por qué? Yo sí confío en ti, mijo. Yo todo bien. Ay, no. No deberías de confiar en él, amiga. Si tiene puro cochinero aquí. ¿Cómo vas a confiar así? Pero es mi celular. ¿Te lo haces, amiga? No, no. Es que... Deja el celular ahí. No, mi mamá. Estaba mandando porque tiene a la niña. No, todo bien, papi. Aquí está, aquí está. Ay, amor. Ya revísale el celular a ella. Ay, espérate, espérate. Ay, yo pensé que ya lo había revisado. No, espérense. 5 minutitos, mi amor. Aguanta tantito ahorita. Ok. Todo bien, papi, todo bien. Merli, ¿quién es? Ah, es una... Es una de una clienta. ¿Cómo seguiste? No me dijiste. ¿Estabas enfermo o qué? No, no, no. Es que yo me dedico a hacer repostería. Ah, sí. Ella me pidió un pasto. Y yo te dije a ti, te enseñé la foto. Sí, sí le decís. Lo que es que yo le dije que no iba a poder ese día, fue un sábado. Marcelo, ¿por qué te dice mi amor? Claro, Marcelo. Es un amigo. ¿Te dice amor? Sí, así me habla. Puedes checar la conclusión. Así habla él. Tú no lo conoces, pero es un amigo de Playa. Así habla él, no sé. Debe estar ahí al lado del motel. ¿Qué? ¿Cómo que habla del motel? Ah, no sé. Su chica, yo creo. ¿Cuál chica? A ver. A él así habla. Checa la conversación. A él así habla. Gracias. Simón, te espera ahí a la una. ¿Pero de qué o qué? No tengo idea. Ay, mi idea, a ver. Güey, es que hablan raro porque hablan como en clave. ¿Por qué hablan raro? O sea, le dicen que le recojan una chica en el motel. Y luego se van a ver con otra chica y le dicen que se lleve un vestido extra, güey. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿De qué se lo va a embarrar? ¿Se lo va a morder? ¿A romper a mordidas? Acuérdate de lo de las pasarelas. Acuérdate. Y yo le mandé a mi hermano y mi hermano me dijo que le iba a dirigir a decir a sus amigas que si querían participar. Acuérdate que yo te dije y yo les mandé fotos a ellos. Carolina, ¿quién es? A ver. Una clienta también. Y güey, ¿todas tienen que ser en plena? Sí, porque es de perfiles, güey. Sí, ajá. No, pero no se la mandaron. No, ese es de perfiles. Es de perfiles. Es de perfiles. Es de perfiles. Pero yo le voy a decir, oye, no te tomen esa foto y la pongan. Sí, no. Es porque no se la mandaron. Es foto de perfil. Es foto de perfil. No. No. Sí, no, papi. ¿Sabes qué me gustas más? Tu bebé no está pinche loca. Daniela, ¿quién es? ¿Cómo? Me gusta tu bebé, amor. Si se nota, te la tragas toda. Solo la tuya más te vale. Sí, papi. Acá te veo, bebé. Te vienes bien sexy. Obvio para ti. Me iré en faldita para que me la levantes nada más. Se veré en maldita para que se la levanten. Luego que me gusta. Se veré en maldita para que se la levanten. Se veré en maldita para que se la levanten. Cálmate. Relájate. A ver, ¿qué le contestó? Relájate. Ya, bebé. Acá tengo la que te gusta, mamita. ¿Qué te gusta? Pasando una foto tuya, ya comienzo a extrañarte. Relájate. Dime dónde te caigo. No, te dije. Te dije. En tu casa como siempre. En tu casa. No, en la casa de él. Es la Daniela. ¿En mi casa? ¿En mi casa? ¿Vives juntos? Sí. Porque ella le pregunta, y él le dice, ¿tú de dónde? Y ella le dice, ¿en tu casa como siempre? ¿O cómo? ¿En tu casa como siempre? ¿En tu casa como siempre? No, vaya. No, vaya. Soy una loca, hijo de tu madre. Soy una loca. Ey, relájate. Relájate un chico. No, no. Relájate un chico. Te vas a ganar el iPhone nuevo, le dice. Respira. Y a ver, ¿qué dice ahí? Le vas a comprar un iPhone. Sí, con lo que te haré, me ganaré el 18. Yo sé que todavía no sale. Se va a ganar el 18. Se va a ganar el 18. Se va a ganar el 18. Wey. Relájate. Lo hablamos en la casa. ¿Qué vas a hablar en la casa, mijo? ¿Qué vas a hablar en la casa? Márcale, márcale. A ver, ¿qué vas a hablar en la casa? ¿Qué vas a marcar? Con razón. No, no te vas a ir. ¿A dónde me voy a ir? No me voy a parar. Te vas a parar, madre. Te vas a parar, madre. Te vas a parar, madre. Relájate. No, me relajo. Bien malote. No, no te vas. No, 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 no. Ya hiciste el ridículo. Y a mí me vale madre. A mí me vale madre. A mí me vale madre. Tú eres un ridículo. ¿Sabes por qué? ¿Qué le digo? Si pinches 4 centímetros. Que ni pinche cuerpo dióquis baboso. Sí, pues sí, pues sí. No, me vale madre. Me vale madre. Patricia, ¿quién es? Ya jugaste. Me quiero. Pues hay conversaciones que borra. Porque hay amogis recientes, pues que borró. ¿No? Adriana. Sí. Ah, le pidió 15 mil prestados. ¿A quién le pidió 15 mil prestados? A él. ¿A ti te pidió 15 mil prestados? Está jugando. Está jugando. Ay, ¿de dónde le voy a prestar 15 mil pesos? No, pinche pobretón de mierda. ¿A dónde chingada va a sacar 15 mil pesos? ¿De dónde le voy a prestar 15 mil pesos? Pinche muerto de hambre. Tamaris. Yo te mantengo a ti. Tú pinche nalgas me mantienes. Tamaris le manda fotos. También. ¿A cuántas dices? ¿A cuántas de ahí se uniste baboso? ¿A cuántas según tú? No, es que a mí no me llena. No, es que a mí no me llena. Es como que nada más tuquetea con ellas, ¿sabes? Realmente no hay nadie que diga, ay. Ya. No, pues sí. Ja. Ja, no, no, yo quiero que... No, 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 que le siga checando. Hay números que tiene sin registrar. Vive para las anches tabuadas. Sí, no, no me importa. Se le sigue guapetón. Ok, no, 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 ya, ya, ya. No, por eso, ya, ya. Dame el celular. Pues aquí está, aquí está. Vete sensual. Revisa el de ella. Revisa el de ella, por favor. Yo me lo voy a llevar, yo me lo voy a llevar. Yo me lo voy a llevar. Ok, aquí lo voy a llevar. A ver, pero yo me lo voy a llevar. No, sí, sí. Ya, que revise el tuyo y ya. A ver. Hacemos entrega de tus 500 pesos, amigo, que se siente que descubramos que eres un cochinote. ¿Ya con eso pagas la cuenta? No, no. Yo la pago, tranquilos. Ya me pude ir. No, no, no. ¿Ya revisamos el de ella? Ahorita vamos a hablar tuyo. ¿Sí que nos dejamos el de ella, sí? Ya, ya para aquí. Ya para aquí. Me da igual. Ya para aquí. Pues peores cosas que le encontramos a él, no vamos a encontrar. No, ¿cuál desmadre? ¿Qué desmadre hizo ella? Venga, el desmadre lo hiciste tú. El desmadre lo hiciste tú. Tú puedes tener la cerveza. El desmadre lo hiciste tú. No, el desmadre lo hiciste tú. No, el desmadre lo hiciste tú. No, el desmadre lo hiciste tú. El desmadre lo hiciste tú. Lo íbamos a relajar con la casa. No. Lo íbamos a relajar con la casa. Te voy a dar tus 500, amiga. Gracias. ¿Vamos? ¿Vamos a mí? Ah, que no me... ¿Qué codo? Ya ves, eres un **** толerable idiota. No, 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 no. Adiós, amiga. Pocas veces alguien me cae mal Y el tipo me cayó re mal Yo creo que si un día me agarro a alguien Va a ser así Porque me cayó mal Qué fea relación, qué triste No, me da mucha pena Porque las relaciones Que se aman, que se respetan Son tan bonitas Y para eso debería ser una relación Para que te sientas acompañado Que disfrutes De las pequeñas cosas Que crezcas junto a tu pareja Pero cuando tu pareja Se habla, habla mal de ti O sea, te hace sentir menos Busca cosas, acciones Detalles, todo para humillarte Para hacerte sentir mal Ay no, es tan horrible Y desgraciadamente hay muchas personas Aguantando a alguien que Porque uno ama Pues aguantan malos tratos Y es lo que me parece sumamente triste Porque el amor es tan ciego Y el amor tan todo le perdona Y el amor nos vuelve tontos Yo siempre lo he dicho Y me da pena Me da pena que por amor Terminemos sufriendo Terminamos hasta aquí con este episodio Rosario, tú estás que arde, ¿verdad? Suscríbase y activen la campanita De las notificaciones Para que cada que se estrene un nuevo episodio Sean los primeros en verlo Recuerden también Que me encuentran en mi Instagram Como Lisbeth Rodríguez Oficial Nos vemos en el siguiente episodio Adiós Subtitulado por Jnkoil